Mi nombre es Leticia Canúo Ochoa, soy ama de casa. Leticia, ¿hace cuánto tiempo manejas computadora? Pues desde febrero para acá. ¿Antes ya habías utilizado, tenías alguna experiencia? Bueno, sí, trataba de ver algo en la computadora, pero no sin mayores conocimientos. Bien, ¿para qué crees que te sirve el saber computación y el aprender? Considero que nunca es tarde para aprender y como mamá debo de informarme también para poder ayudar en la educación de mis hijos. Porque son ellos un poco los que van a la vanguardia en este tema. Así es, ellos reciben este tipo de conocimiento también, pero vienen con preguntas. Y normalmente se los hacen a la mamá, pero yo no podría contestarles si ellos no... Si yo no tengo ese conocimiento, no podría ayudarlos en sus tareas también. Sí. ¿Para qué crees que, o en qué le puede beneficiar esto a los patsuneros? Yo creo que ya nuestros jóvenes están aprendiendo esta tecnología. Entonces, eso hace que mejoren ellos en su conocimiento y puedan competir con otros. ¿Qué recomendación darías a otras personas después de la experiencia que tú estás viviendo aquí en el centro de computación? Que aprovechen este recurso, ya que la municipalidad nos está dando las facilidades. Entonces, yo creo que ni el tiempo ni la edad puede ser impedimento para aprender. ¿Y para qué crees que sería necesario esto para otras personas, de aquí al futuro? Por ejemplo, ¿cómo ves patsun aquí a unos años? Considero que más es desarrollado, con más conocimientos, pueden competir los muchachos. Y creo que sí, es parte del desarrollo mismo del ser humano. Pero que también esperemos que los jóvenes, además de esta tecnología que se les esté enseñando, también mantengan los valores humanos, porque es básico, básico para el desarrollo del ser humano. Bien, muchas gracias, Leticia.